¿Qué nos importa la gente? Que ellos no tienen razón. ¿Qué nos importa la gente? Que ellos no tienen razón. Huaca, huaca, te voy a dar, huaca, huaca, matas nomás. Huaca, huaca, te voy a dar, hoy te recuerdas de mí. Huaca, huaca, te voy a dar, huaca, huaca, matas nomás. Huaca, huaca, te voy a dar a mi clase y me gusta. Gracias por ver el video.